No lo voy a ir en primera vez. La presión y la recuperación es la parte principal que caracteriza a este equipo porque se está terminando de la fecha recuperando constantemente. Sí, 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 está trabajando y se ve rechupada en la rancha. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, hay que estar tranquilos, sabemos que estamos a revisar. Gracias. Sí, 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 por ser el primero del año, sabíamos a qué jugábamos, teníamos mucho por atacar, mucho espacio para atacar. Tenemos el medio campo donde está haciendo jugar muy bien, así que ojalá que sigamos a este campo, ¿no? Recién hablábamos con los colegas y decíamos, para regresar a Tevez tiene que jugar bien el equipo, y hoy lo hizo. Sí, se jugó bien, se tuvo mucho la pelota, creo que encontramos el espacio, porque no hay que encontrarlo, llegamos a volver a un momento justo. y creo que bueno, como te contaba recién, con la mitad del campo que tiene muy buen pie, creo que se hace la cosa un poco más fácil. ¿Vos cómo te sentiste en este partido como titular? Sí, me sentí bien, como te contaba recién, la calidad de compañero que tiene uno lo va a ser llenar de confianza, me sentís el pongo de la cancha, eso sí, por ahí en los primeros minutos, hasta que está el final del juego, cuesta un poco, pero bueno, a medida que va pasando el tiempo, como te interesa, uno se va a relajar del juego. Gracias, Nasa. La palabra de Nasa, Nasa Díaz, tiene que estar en cuenta maquinaria en el primer paso del año, con este nuevo tema, ahora, con el PS, con la izquierda, ¿no? Bien, bueno, contento, me he terminado por esta oportunidad que tiene uno, tratado de no hacerle charla, la charla máxima, tratado de no hacerle ser, tiene partida del año, uno también se ve con cuatro veces, pero vamos a acercarnos con el tiempo, nos vamos a ver con el próximo. A mí tiene importancia quizás de este partido, por eso va a dar gustoso, de preparación, pero, ¿el resultado sí vale como para ajustar en la línea? Obviamente, de Boca y siempre, de ganar, están allá arriba, así que, nada, como me contaba, me decía, uno todavía, ese primer partido del año, todavía se siente un poco pesado, pero bueno, creo que el grupo de minutos, muy bien. Eso quiere decir, que estás muy sábado, pero no es un tipo pesado, por rato, yo vivo con mucha presión, ¿no? ¿Tú no hubo que ver vaticantes, en los par días, en las ciencias? Mucho, la verdad que es un profe que trabaja muy bien, muy atento, es un profe muy exigente, pero el que tiene una hoja, 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 la acepta de exigencia que él da, así que aprovechalo, porque es gente que sabe mucho, y bueno, seguir progresando. La verdad que el equipo estuvo mucho en la pelota, con el buen pie que tenemos mitad de cancha, con el final de Pablo, se hace todo un poco más fácil, ¿no? Apoyan mucho la cancha, abonieron mucho al equipo, eso está muy bueno. Azareno, acá un segundo estamos en mío para...